el día de hoy está con nosotros completamente en vivo para presentarnos nuevo tema. Ellos son Río Roma. Hola, ¿cómo estás? Luis, ¿cómo estás? Nos saludamos de besos y todo, ¿verdad? Besos y abrazos. ¿Qué pasó? ¿Cómo andas? Qué gustazo saludarlos. Bienvenidos a Kenios Vanga Max. Oigan, mucha gente dirá, a ver, Río Roma dentro del género regional mexicano, para toda la banda que nos sepa, ellos han hecho muchas canciones para grandes artistas de la música regional mexicano y hoy hacen una nueva colaboración con Calibre 50. Sí, sí, es verdad. De hecho, bueno, ahora que entramos de nuevo aquí y todo, pues alguna vez estuvimos de promoción con un disco antes de Río Roma. Se llama José Luis Raúl y Clarán nos encanta. Ahí está la primera versión regional, ahí está la primera versión, por ejemplo, de No lo beses, que luego me grabó Alejandro y es que una canción es un discaso, es un discaso. Pero la verdad es que nosotros somos románticos. Ahorita que hablábamos de, hablaban ustedes de Marco Antonio Solís, de los buquis, nosotros aprendemos a cantar con todos serios, ¿no? Con José José, pero que también con Luis Miguel, pero también con los buquis, pero con Vicente, pero... Los jocos, los jocos, los jocos, los Con los jocos. Con los jocos. Temerarios. Los temerarios. Temerarios. Entonces, tenemos todo eso en las venas. En mi parte de compositor, como Luis Roma, pues estaba muy cerca, pues también, ¿no? De Pepe Aguilar, de Ángel Aguilar, la canción de Tu Sangre en mi Cuerpo, Caballero con Alejandro Fernández, y eso siempre nos ha tenido cerca del género, somos fans de muchas bandas, de muchos amigos. Y tiene colaboraciones con muchos de ellos también. Y hemos hecho exactamente. Con Adictiva también. La de Indiva y Yuridia nos fue increíble. Y ahora vamos a hacer una travesora musical, porque vamos a hacer seis canciones y un tequila. Seis canciones y un tequila. Así se va a llamar este proyecto que traemos. ¿No puede ser seis tequilas y una canción mientras? Bueno, eso depende. Lo que pasa es que tú dices un tequila, pero pues un tequila es... En una canción, ¿cuántos tequilas te echas? No, hombre. De hecho, ayer festejamos, por eso... Hablábamos de la botella. Un poco desveladitos, pero muy contentos porque con Edén Muñoz y Los Calibre, la verdad, súper agradecidos de lograr todo esto. Además, surgió en pandemia. La canción es una canción muy honesta, muy... Surgieron cosas padrísimas en pandemia. Sí. Créeme que a pesar de lo malo, tuvo mucho bueno. Muchas cosas buenas. En la cuestión musical, yo les había comentado a varios artistas que el tiempo que se tuvo ahora, que todos estaban como guardados en casa, se dio para trabajar y para que hicieran unas colaboraciones espectaculares. Definitivamente. Y justo cuando estábamos haciendo esta colaboración, o sea, estábamos con Julio, más o menos, empezamos esto. Pues estábamos en ese momento de que, pues está dando el COVID y cómo estás, compadre. Y piensas en la vida, piensas en lo importante, piensas en las cosas que hay que decir, que nunca hay que quedarse con cosas. Esta canción tiene una frase que dice, justo, es que tú eres mi vida. Tú no eres mi vida, dice. Tú eres mi amor. Porque la vida pasa. Pero esto que siento por ti, no. Y es que sí. Porque luego pasan muchos años y todo. Y lo que se siente, de verdad, ahí está. Así que es una canción muy romántica. Y ojalá que la gente, pues simplemente le guste y la dedique. Es lo único que le pedimos a la vida. Ya se falta mucho amor, ¿no? En estas canciones que se pueden dedicar así. Seguramente será canción de muchas bodas, ¿no? Como nos ha pasado. Y nada, a la gente le está gustando y eso nos está haciendo muy felices. Ya nos avisaron que ya está el Billboard en Times Square y todo. ¡Qué bonito! ¡Qué felicidades! Es como tenía que ser. Digo, a ver, se juntaron con Edén, se juntaron con Calibre 50, hicieron música romántica, pero, digo, le den tabla entre las rancheritas y los corredos. ¿Ustedes, muchachos, han pensado así como que entrarle en un corredito o algo rancherito? Este, sí, sí, sí. Tenemos varias. De hecho, o sea, elegimos salir con esta porque era como lo más... Pues lo más cercano. Es como... Pero no, ahorita... Poco a poquito, dice. Poco a poquito. Porque ahorita vamos a traerles unos corredos entumbados. Sí, mira. Unos corredones. No igual así. ¡Viejón! No igual así como tan tumbados así. Pero sí van a descubrir una parte de nuestra conocida. Que no había visto de río. Sí, medio mareados. Medio mareados. Ok. Tienen que ver con tequila y todo, la verdad. Van a ser corridos trompezados. Puede ser. Pero yo, obviamente, pues, al lado de estos grandes que admiramos y queremos y que no lo haríamos solos, por supuesto, ¿no? Solos nos echamos las balascas. O sea, vale. Sí, sí, sí. Te pintan solos. Ya sabemos. Exacto, pero acompañado es lo padrísimo de las colaboraciones, ¿no? Ya escucharán, ya escucharán lo que viene. Y es eso, el unir, ¿no? Las voces, la instrumentación, pues, hace que, permite que pasen estas cosas. Y, bueno, encantados con este primer disparo de nuestro... De nuestro... Y mañana... Seis canciones de un tequila. Y ya vamos por el segundo, ya a Chicago. Vamos a hacer igual otra cosa que ya... Estén pendientes de nuestras redes sociales. Qué bueno que dice, Rú. Qué padre, qué interesante. Río Roma MX. Vamos a Chicago para que vean lo que sigue. Y lo vamos a ir revelando poco a poco. O sea, que va... Como dicen, pian pianito, van a ir soltando así de... O sea, no nos pueden dar otro adelanto ni nada. Por lo pronto, ahorita salimos con esto. Pues, estén pendientes de las redes de Grupo Firme. No, 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 o sea, sí. ¡Ah! ¡Arrolladora! Y nosotros le queremos dar un beso a Sandrita Echeverría, que nos acompañó en el video, lo pueden ver. Lo hicimos ahí en Guadalajara y ella, que la queremos mucho. ¡Primicia! Está ahí también en el video.